Porque en medio de que yo la cantaba, Dios se me enfrentó, y el Espíritu Santo me dijo, ¿Verdaderamente vives para adorarme? ¡Aquí no entendió eso! ¡Aquí no entendió eso! El Espíritu Santo me preguntó, ¿Verdaderamente estás viviendo para adorarme? ¡Live to worship me! Esto me quebrantó. ¡And this broke me! ¡Me dolió mucho! ¡Me intereseció! ¡And it got me very sad! Reconocer que yo no estaba viviendo para adorarme. To have to recognize that I wasn't living to worship him. ¡Santo Dios! Y entonces la pregunta es... And then the question is... ¿Qué estamos viviendo? For what are we living for? ¿Qué verdaderamente estamos haciendo? What are we really doing? En nuestro día a día. In our day to day. ¿Qué es lo que hablamos cuando se termina el culto? What do we speak of when the church service is over? Minutos que se acaba el culto. ¿De qué estamos hablando? Minutes right after the church service ends. What are we talking about? ¿De qué me pongo a hablar con alguien? What do I speak to someone about? A terminar el culto. And as the church...